La película hondureña Morazán que relata los últimos días del prócer hondureño Francisco Morazán quien murió fusilado en Costa Rica en 1842 cuando luchaba por la unión o su idea de una unión en Centroamérica se estrenará precisamente en Costa Rica esta semana. Conversamos con su director y parte del elenco y esto fue lo que nos dijeron. La historia que relatamos en esta película es la de Francisco Morazán quien en 1842 era jefe de estado de Costa Rica y desde aquí él intentó hacer la reunificación de Centroamérica la restauración de la República Federal de Centroamérica pero encontró una oposición, hay una rebelión en contra de él y todo esto termina con el fusilamiento de Francisco Morazán. El proyecto surge en la Universidad Pedagógica Nacional que lleva el nombre de Francisco Morazán fue ahí donde José Dagoberto Martínez que es director de la fundación de la universidad tuvo la iniciativa de hacer una película en la que se rindiera un tributo a Morazán y él me propuso el proyecto para que escribiéramos juntos el guión y yo lo dirigiera también y así fue como surgió este proyecto. El personaje que yo hago es el de María Josefa Lastiri de Morazán la esposa de Morazán y pues meterme en las entrañas de María Josefa fue un poco abandonarme a mí misma y encontrar pues la grandeza de una mujer que en esa época estaba muy adelantada con sus ideas a lo que Centroamérica estaba viviendo entonces el estudio y la preparación y los ensayos, el vestuario, los maquillajes y todo ha sido una experiencia fantástica, muy enriquecedora. Para nosotros es un orgullo estar de nuevo en Costa Rica ya esta vez promoviendo a nivel comercial que gracias también a la colaboración de empresas como Romalí, Sines Magali se ha logrado hacer esta difusión y esta distribución en Costa Rica. Ahora, representa un reto porque nosotros como productores nacionales, como productores hondureños pues solamente tenemos la experiencia de desplazar nuestros proyectos audiovisuales en cines comerciales dentro de nuestro país pues ahorita hemos tomado a bien, pues comenzamos las investigaciones desde el año pasado e inicios de este año para saber cómo era todo este proceso de distribuir una película a qué nos debíamos atener para presentarla y qué estrategias de mercadeo utilizar para que esto fuese un éxito. Ha sido una experiencia fantástica primera vez para mí en el cine, había hecho teatro y televisión pero el cine pues es muy novedoso, ¿verdad? en Centroamérica, no es que sea nuevo pero ha tenido un boom en estos últimos tiempos entonces la parte actoral depende mucho de la dirección, ¿verdad? creo que la dirección de Hispano de Europa pues estuvo muy acertada muy académica, muy didáctica también la forma en que quería representar a los personajes en la película fue un gran reto porque a pesar de que estamos trabajando con un material que es ficción basado en hechos históricos pero es ficción también y el reto fue enfrentar a un público que conoce digamos una versión de la historia y nosotros presentamos otro retrato de Morazán un personaje más humano, no el personaje que ha sido heroizado a través de los historiadores clásicos y el reto estaba en lograr una representación de Morazán que fuera humanizada pero sin caer en denigrar al personaje histórico así es, estuvimos para el 2017 de hecho la participación en el Festival de Cine Internacional de Costa Rica estuvimos acá, también participamos para el Ícaro y ganamos Mejor Producción Centroamericana Ícaro 2017 este año pues ha tenido un recorrido interesante de participaciones justamente ahorita en noviembre para las siguientes semanas estamos para el Festival de La Habana también para el Festival Centroamericano de Los Ángeles estuvimos en septiembre para el Festival Centroamericano en el lado de Washington y estuvimos una presentación especial para la Comunidad Hondureña en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BIT en Washington también ¡Preparen armas! ¡No soy traidor! ¡Fuego!